¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin pasarme por aquí? Hoy os voy a hablar de una marca que me parece súper especial y súper interesante Esto es lo que yo he soñado siempre, ¿vale? El decir Tengo el pelo así, 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 quiero conseguir esto y esto y esto Y te digan Toma, aquí lo tienes Bueno, os voy a hablar de Sampora Sampora es una marca, uff Sampora es una marca italiana que te hace productos a medida, ¿vale? Hace los productos capilares a medida basándose en tus necesidades, ¿vale? Ellos te hacen unas preguntas tipo test, ¿vale? Y según lo que tú vayas contestando, el algoritmo crea un producto especialmente para ti Yo, la verdad, que he alucinado Primero de decir que los productos no tienen parábelos, no siliconas, no tienen SLS ni SLS Cruelty free y 100% reciclables todos sus envases, ¿vale? Os voy a enseñar porque mirad que monería Con tu nombre Para que nadie te lo robe Y bien, consta de un shampoo A ver si puedo Consta de un shampoo, un acondicionador y un living, ¿vale? El living es un acondicionador sin aclarado Os voy a enseñar lo mío, ¿vale? Aquí te viene el resumen de lo que es tu formulación, ¿vale? Mi cabello es ondulado, es grueso y está colorado, ¿vale? Yo tengo tinte y también tengo mechas Mis objetivos es que me quede el pelo suave, ¿vale? Que no me cree frizz O sea, que no se me encrespe Las ondas definidas, ¿vale? Lo llevo liso, lo sé Es que estoy probando los productos también con el pelo liso Para tener las dos opiniones y luego os cuento Y me gusta el volumen, ¿vale? Me refiero a que no me gusta que los productos sean demasiado hidratantes Y demasiado pesados y que mi pelo se quede pues muy lacio Que sí que tengo mucho pelo y es imposible que se me quede tan lacio Pero bueno, el caso El perfume que elegí fue el cítrico Vale Entonces El shampoo Os voy a explicar el shampoo El shampoo, en mi caso, es el que me da volumen, ¿vale? Es un shampoo que limpia muy bien Y sin dar peso al cabello Con lo cual Son 250 mililitros Y tengo que decir que estoy enamorada del shampoo O sea, me parece una pasada Yo soy muy, un poco tiquismiquis con los shampoos últimamente Y este no me reseca, ¿vale? Me da volumen sin necesidad de resecarme Continúo Las acciones de mi acondicionador Es que dan suavidad Reducen el frizz Y definen las ondas, ¿vale? La verdad que me ha sorprendido mucho Que los A ver, a mí el acondicionador no soy yo muy amiga ¿Vale? He empezado a ser amiga del acondicionador Desde que empecé el método Curly Sí, sigo el método Curly Y sí, me aliso de vez en cuando el pelo No pasa absolutamente nada Y aunque tengáis el pelo liso Podéis hacer el método Curly El caso Que el acondicionador Yo no sé No era muy amiga Pero tengo que decir que este acondicionador Flipáis Como desenreda, ¿vale? Que yo soy muy No acondicionador no Solo mascarilla Y para nada O sea, flipáis Con muy poquita cantidad, ¿vale? Me pongo cantidad como una moneda de 20 céntimos Muy poquito Lo aplico por todo el pelo Tengo el pelo súper súper extra largo Y tengo bastante cantidad Y me da con la moneda de 20 céntimos Y me flipa O sea Me hidrata El olor es maravilloso No me arrepiento de haber cogido el Es que es cítrico Pero es también como herbal, ¿vale? Huele como muy natural Y lo dicho Que me deja el pelo muy guay Y ahora vamos al living Yo el living sé lo que es Por la cuenta del método Curly Si no sabéis lo que es el living El living es un acondicionador Que no hace falta aclarar, ¿vale? ¿Es necesario esto? Para mí sí O sea, yo utilizo Desde que sigo el método Obviamente acondicionador sin aclarado Para cuando me lo dejo rizado ¿Vale? Pero quería ver qué pasaba Si me daba acondicionador sin aclarado Si me lo dejo liso Y exactamente igual El pelo necesita hidratación Y esta hidratación La dejamos puesta en el cabello ¿Vale? Mi living Mis acciones del living son Da suavidad Reduce el frizz Y define las ondas Al igual que el acondicionador Y el living es un poco Hacen lo mismo, ¿vale? Que si es necesario Para mí el living sí O sea No sé cómo deciros No sé si Utilizáis productos de peinado O no Pero es un buen producto Para dejar el pelo Con la hidratación necesaria Hasta que te vuelvas a lavar el cabello Y me parece muy guay Y bueno Solo que os digo Que echéis un vistazo A la página web de Sampora Mirad todo lo que tienen El kit ¿Vale? Este es el kit completo Contiene champú, acondicionador y living Pero podéis coger Por ejemplo Solo el champú O solo el acondicionador O solo el living O por ejemplo Champú y acondicionador O champú y living ¿Vale? Podéis combinarlo como queráis Una vez guardado tu test ¿Vale? El test que te hacen Para crear tu fórmula Esa fórmula está guardada Y nadie os la quita ¿Vale? Por cierto Con el código Son Sony7 Con mayúsculas Sony Tenéis 7 euros de descuento Con la compra mínima De dos productos Cosa que está muy guay Y de verdad Que si alguien los quiere probar Que me preguntéis Me comentéis Me escribéis por Instagram Cualquier historia Que yo Os lo cuento Todos Contesto todo Y cualquier duda De que tengáis También os ayudo Y nada Espero que os guste A mí la verdad Que es una experiencia Muy guay El poder utilizar Productos hechos A medida Para tu cabello Basta tus necesidades Y os invito A que lo probéis Porque es una pasada Espero veros pronto Un besazo enorme Adiós